Señor asambleísta, Virgilio Hernández. Muchas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras, colegas asambleístas. Creo que es fundamental que a estas alturas del debate podamos mirar no de una forma absolutamente binaria, no como los buenos y los malos, sino que intentemos hacer un esfuerzo de profunda autocrítica, de que tratemos de ubicar exactamente el punto en el que estamos, pero también que tratemos y que busquemos definir una estrategia para que la educación superior efectivamente pueda dar un salto de calidad. Aquí no vamos a desconocer que durante muchos años, durante décadas, muchos de los que ahora defienden efectivamente la autonomía, muchos de esos efectivamente se encargaron de buscar de forma permanente, de debilitar no solo la universidad, sino debilitar el sentido de lo público. Aquí se ha mencionado varias veces esta frase, que de alguna manera fue como un designio fatal para el Ecuador, que el país irá hacia donde vaya la universidad. Frase planteada por un expresidente de la República. Y las consecuencias fue que el país y el modelo que generaron para el país llevó a una crisis profunda de la sociedad ecuatoriana, debilitó al Estado y por tanto también debilitó y generó una profunda crisis de la universidad. Aquellos que dijeron que el país irá hacia donde vaya la universidad, sin embargo, después socavaron permanentemente la posibilidad de una educación pública de calidad. Esa es una realidad que no podemos dejar de mirar, pero al mismo tiempo nos corresponde en el pleno de esta Asamblea ser profundamente autocríticos y ser profundamente autocríticos. Y en este caso no podemos ser contemplativos con lo que ha pasado en la realidad, porque hay una realidad que cambiar. Ahora parecería como que en este debate, como que todo está bien, como que no hace falta cambiar nada, como que los cambios que se están proponiendo son para alterar la situación y para alterar un estatus quo, que es perfecto. Y uno se pregunta y se dice, ¿qué pasó con el CONUEB? ¿Qué pasó con el CONESU? Creo que aquí entiendo que alguno de los colegas asambleístas que nos acompañan en esta asamblea es, para hablar con la persona presente aquí, el que fue rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, miembro del CONESU, es más, miembro de la Comisión Jurídica. Eso es posible y eso nos permite pensar en un proceso adecuado de regulación. Creo que es el momento de que veamos en un proyecto en el que no defendemos los intereses, como se dice aquí, a veces del oficialismo. No, aquí no estamos, y yo lo digo con absoluta claridad, los asambleístas del país, aquí no estamos ni para defender, ni para oponernos a una ley que venga del Ejecutivo o que se genere en la Asamblea. Estamos para hacer las leyes que requiere el país y hacerlas en coherencia con la Constitución. Todos tenemos la obligación de hacer las leyes en coherencia y en consecuencia con la Constitución. Por lo tanto, creo que es el momento que podamos y que miremos profundamente estas realidades y no dejemos de ver, sobre todo, más allá del espectro de esta Asamblea, no dejemos de mirar la realidad nacional. Miremos, por ejemplo, si todas las carreras que están aprobadas, 8 mil 73 carreras aprobadas aprobadas en el país, pero solo hay 681 habilitadas. No dejemos de ver que hay 2 mil 230 programas de posgrado aprobados, solo 875 funcionando. ¿Por qué se creaban los otros? ¿Para qué se creaban los otros? Como posibilidad de negocios lucrativos, que es en lo que se ha convertido en gran parte también muchos de estos programas. Pensemos profundamente en este momento en la realidad de quienes están cursando estudios universitarios. Aquí tenemos más administradores que empresas. Tenemos tres gerentes para cada empresa que hay en el Ecuador. Se responderá esto a la realidad nacional. Aquí tenemos, mientras tenemos casi 150 mil administradores, tenemos apenas, digo apenas porque creo que es una misión fundamental, 65 mil personas que estudian para maestros. Tenemos más de casi 40 mil abogados estudiando este momento. Mientras tanto, apenas 5 mil personas matriculadas para gestión ambiental, o 4 mil 300 para energía, o 2 mil 354 para ciencias biológicas. Cuando todo el mundo en este momento vuelve los ojos sobre esto, nosotros no tenemos personal ni tenemos jóvenes que están estudiando sobre esto. Para, en artes, 1.196 personas, para tránsito y transporte, 238. Apenas del 3% de los estudiantes estudian materias relacionadas con materias agrícola o pecuaria y menos del 1% estudian materias relacionadas con humanidades y con ciencias de la cultura. Menos del 1%. ¿Cómo vamos a seguir construyendo el espíritu nacional? ¿Dónde están los cineastas? ¿Dónde están los directores de teatro? ¿Dónde están aquellos que están obligados a forjar el alma nacional? Porque no vamos, y yo en esto quiero que exista un compromiso de la comisión. No podemos pensar en una educación superior de forma pragmática, solo atada al aparato productivo y al desarrollo productivo. No. Por eso el tema de la investigación tienen que revisar profundamente en el proyecto de ley. Porque puede ser que ahora un proyecto de investigación no tenga sentido en relación concreta con el plan o no tenga sentido en relación concreta con el aparato productivo de ahora. Pero puede ser que a lo mejor esa investigación en química pura, en matemática, en física, o lo que sea la inversión en el arte, mañana sea el futuro de este país. Yo creo que es la hora de que pensemos y tenemos la oportunidad con esta ley de reflexionar profundamente si esos datos que hemos citado y que hemos citado durante todo el día corresponden con la realidad nacional, con el Ecuador que todos queremos construir. No desperdiciemos esta oportunidad, colegas asambleístas. Pongámonos en esta posibilidad de construir la ley que queremos. Digamos que debe ser, no un problema para ahora mencionarlo aquí, debe ser una vergüenza nacional que apenas del 2.33% de la población estudie en las universidades. Debe ser un dolor nacional porque no es responsabilidad de este gobierno solamente que apenas el 17% de los estudiantes de entre 18 y 24 años vayan a la universidad. Eso debe ser una materia de preocupación de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, creo que es fundamental que todos enfrentemos este momento, que enfrentemos la necesidad de mejorar la calidad de la educación, de profundizar los programas de investigación. Porque si no investigamos, estamos atados a no poder crear ciencia, a no poder crear tecnología, a no poder crear instrumentos para el desarrollo. Por eso, yo plantearía algunos elementos. El primero, no huyamos a la posibilidad de que los profesores titulares sean PhD, sean doctores. Pero eso no solo se hace poniendo en la ley, se hace estableciendo una política de Estado que por los próximos 10, 15 años genere programas de doctorado. No programas de doctorado que se hacen para poder cumplir el requisito, sino que cumplen efectivamente con la posibilidad de dotarnos del elemento humano que la universidad requiere para que puedan tener los doctores que sean los profesores titulares de nuestras universidades. A eso creo que podemos aspirar. Pero para eso se requiere convertir en una política de Estado, con becas. ¿Cuántas becas se da ahora al año? Doscientas. ¿Cuántas de esas son para formar PhDs? Cincuenta. Así no cambiamos por más que pongamos en la ley. Establezcamos una transitoria en esta ley que se convierta en política de Estado la generación de doctores de PhDs. Busquemos generar mil, mil quinientas becas anuales y que permitan que se formen los profesores titulares para que la universidad mejore en calidad. Pero pongámoslo en la ley y además exijamos que los distintos gobiernos que tengamos de aquí en una década, en dos décadas, puedan cumplir con esta política de Estado. Un minuto, señora Asamblea. De igual manera, en la anterior crítica había que hay un súper consejo y hay una súper secretaría y un débil consejo. Ahora lo que hacemos es un súper consejo que con literales de la A a la Z pensamos que fortalecemos, pero le debilitamos porque le ponemos a hacer incluso al Consejo de Educación Superior funciones de comisaría, el artículo 32, 37, 39. Vean todo lo que le ponen en los literales A a la Z. Así no se hace ni se fortalece la educación superior. Cumplamos, voy a hacer mis observaciones por escrito, pero cumplamos exactamente lo que dice la Constitución. Un consejo de educación superior que sea capaz de planificar, regular y establecer la coordinación interna del sistema. Y una secretaría que cumpla su papel de articulación del sistema con la educación general, con el plan de desarrollo, con el Ejecutivo. Miremos cómo es en todas las partes del mundo, miremos el libro que nos ha entregado el propio Conesub. Veamos cómo es la conformación. No es un problema de contraponer el Ejecutivo con las universidades, sino de articular, porque lo que está en juego es el futuro del país. Esta no es una ley del Cemplades, no es una ley del Conesub. Esta tiene que ser la ley de la Asamblea que le presenta la Asamblea al país para poder dar un salto de calidad en la educación superior. Muchas gracias.